Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Amor, quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor, quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo, no más contigo. Llevo muchas pocas veces, pero también comprobé, que no es lo mismo. Amor, porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo. Amor, quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Amor, ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor, Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo, no más contigo, no más contigo. Amor, ven a calmar mi dolor, 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 ven a calmar